hola bienvenidos a mi canal como estan? pues yo hoy voy a coser un poquito desde la mañana voy a arreglar unas blusas mientras yo estoy cosiendo pues estoy platicando estoy a ver que tema sale y pues si quiero ir arreglando estas estas blusas son varias, son varias blusitas que tengo y pues vamos a empezar no es mucho lo que les voy a hacer es agarrarles un poquito de los lados pero si son varias blusas entonces mientras yo voy cosiendo voy platicando con ustedes un ratito ok bueno empezamos bueno pues no es mucho lo que le voy a agarrar a mis blusas es un dedo y medio de cada lado porque tampoco me gusta andar muy ajustada es un dedo y medio nomas es todo lo que le voy a agarrar a mis blusas y 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 z y vamos a platicar un ratito estaba estaba recordando cuando era más chica yo ya ven que en la secundaria dan clases de corte y confección de corte y confección y la materia que y otra era aquí el otro taller ay no recuerdo el otro pero uno era corte y confección y todas mis amigas se ganaron para el otro taller yo no yo me fui a corte y confección y me decían por qué blanca porque me gusta ay no que enfado que enfado coser, como te gusta coser traigo estos lentes que parecen bueno soy abuelita mi abuelita porque los otros se cayeron y tronaron traigo estos ay no que coser me decían ay parece señora cosiendo y le decían no y bueno y se llegó el momento de presentar tu examen y yo lo que hice que me acuerdo que fue un osito un osito blanco no me acuerdo que me ayudó no sé si se acuerda de una de mis hermanas de las mayores me ayudó y mi mamá pero la que más me ayudó fue mi mamá y me dijo mira lo que vas a hacer hazlo y hazlo con amor porque si si tu agarraste esta materia entonces demuestra lo que tu lo que tu lo que tu estas estudiando ah bueno ya me acuerdo que corté el osito lo cosí lo rellené le puse ojitos una boquita una lingüita roja bueno se la llevó la maestra una maestra muy buena ay que bonito muchas gracias blanca mira y todos miren démosle una aplausa blanca al osito que hizo volteé a ver mis amigas había reprobado el examen con cara de ay se cree mucho no pero para nada para nada y me acuerdo que ese mismo osito se lo regalé a la maestra lo que faltaba de terminar el año ahí lo tenía ella en su escritorio ese osito y pues ese osito se lo dio a la maestra yo no digo que se coseró no 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 porque porque no sigue o sea estudiando eso no sigue pero pues me sé defender me sé defender puedo coser mi blusa puedo coser mis pantalones puedo coser algo pues mío no tengo que llevarlo pues para que me lo cosan tengo y yo yo digo ay porque no estudié más pero a la vez o sea mmm es algo que me gusta es algo que me gusta pero es algo que nunca terminas de estudiar porque ya sale otra manera otra otra forma pero con que tú sepas agarrar una máquina de coser y y tengas amor cariño a lo que estás haciendo aunque no seas una experta lo haces porque lo haces siempre y cuando como te digo que te guste pues que te guste lo que estás haciendo como a mí a mí a mí me gusta a mí me gusta tengo mis tres máquinas de esta aquí tengo dos tengo cuatro cuatro máquinas tengo tengo cuatro máquinas pero pues sí es algo que 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 desde desde niña me gustó bueno vamos a seguir cosiendo ahorita lo que le estoy diciendo es el zig zag que te guste lo que te guste lo que sea Bueno pues ya cosí la primera Esta es una blusa de las que van aquí A mi me gustan mucho estas plases de blusas Ya cosí la primera Acá tengo otra Que también le voy a hacer lo mismo Esta tiene abajo la parte de abajo Tiene flores También le voy a hacer lo mismo Y también es aquí Ese es mi estilo que me gusta a mi Y bueno a ver Ahorita que me estaba acordando de Bueno ahorita que estaba cosiendo Me estaba acordando Que la maestra me había dicho Mira Blanca La maquina de coser Es igual a un carro Pues ni la maquina de coser Ni manejar sabía en ese entonces Yo tenía que Trece años Pues como va Ahorita si ahorita las muchachas Ya saben manejar a esa edad Pero pues yo no Entonces me dice la maquina de coser Y dice Vaya quiero un carro Si tu le das al pedal Pum te vas a llevar los dedos Si tu le das al pedal del carro Pum te vas a llevar a todos los cristianos Que lleguen en el camino Eso me dice Entonces en el pedal Me enseñaba pues No pum meterle todo el zapato Como se dice No Poco a poco Y si Y ya aquí Pues es como el volante ¿Verdad? Tu le vas tanteando Que la ropa no se te haga así Y lo que estés cosiendo Se te vaya así Entonces si Si es igual Es igual como un carro Le pisas el pedal Despacio Claro Vas a ir cosiendo despacio Y a la vez tu Vas a ir mirando De que no No te vas así Y si es cierto Y si es cierto Entonces Cuando yo iba Llevo a la escuela A 13 años A los 14 años Me acuerdo que nos invitaron A una fiesta Y Tenía una amiga Que era un poco mayor Tenía Como 16 años Yo tenía 13 14 Algo así Y ella tenía Como 16 17 años Y tenía su novio Entonces fuimos a una fiesta Ella no sabe manejar Y su novio Se puso Como decimos los mexicanos Hasta las chancas O sea Tomado Y las dos nos quedábamos Sentadas en el carro Y Pues ¿Sabes manejar? No Me dice No sé manejar Pues ni yo Y el novio Todo 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 Tomado Pues ¿Cómo? ¿Cómo salimos? Y me acordé No Pues si me dijo la maestra Que la máquina De coser Era igual que el carro Ah Pues ahí voy yo Bien Macho Como se dice Ok Le digo Vamos a hacer esto En el asiento de enfrente Vas a sentar a tu novio Tú te vas a sentar En el asiento del pasajero Y yo voy a manejar Pero blanca Tú no sabes manejar No No sé manejar Pero tenemos que salir de aquí Tenemos que irnos Y Y el novio Todo No vayas a chocar No vayas a chocar No vayas a chocar Dice Ok Ya Subí ahí Y dice El novio Con la vena Se le entendía Mueve la palanca Y písale el freno Primero Y le pisé el freno Ahora sí Mueve la palanca Para drive O sea Dale Y Le di Vele soltando un poco Y yo me acordaba En ese instante La máquina De coser Es igual Es igual Si yo le Le aprieto Meto todo el zapato Y Me voy a estampar Por allá Junto con estos dos Que llevo aquí Y me dice la maestra Cuando cosas Ve agarrando la ropa Y que vaya bien No te vayas así Pues ahí iba yo Pues Desde esa fecha Ahora Gracias a Dios Sé manejar Sé manejar Aprendí a manejar Esa fue mi primera Experiencia de manejo Y allá Después la segunda Ya me enseñó Un tío mío En un panteón Para acabar la barba Ahí no había pierda De nada Pues sí O sea Todo está En perder el miedo Yo le digo a mis hijas Perdan el miedo Yo sé que sí Sí se avientan las dos Sí Sí entienden Sí 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 saben agarrar Una máquina Pero Sí se le ve todavía Nervios Que tienen Nervios Perden el miedo Perden el miedo Todo está En el pedal Y en que tus deditos No pasen por Pum Está la aguja Porque pues Es el que estás A coser Y no la tela O sea Es perder el miedo Y es perder el miedo A muchas cosas Sí puedo ver con este A muchas cosas Ay no hago este Porque pues no sé Si vaya a salir bien No Como dice mi mamá Echando a perder Se aprende O sea Uno tiene que aventarse Uno 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 Tiene que hacer las cosas No siempre estar A que otro nos haga Las cosas No Uno tiene que hacer las cosas A mí mi mamá Yo miraba a mi mamá Que ella estaba impuesta A que Mis hermanos le pagaran Biles y todo No es por estar hablando mal De mi mamá Es un ejemplo De lo que quiero dar De 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 que estaba impuesta Pues Como que mi mamá Le daba miedo salir Porque quedó viuda Joven Y Y Era de las mujeres De que mi papá A lo que yo Ella me cuenta Porque pues Mi papá murió Cuando yo tenía Cuatro años Y De que mi papá Le hacía todo O sea Él pagaba biles Todo Todo Entonces falleció mi papá Y mi mamá Se quedó Y Y me acuerdo Que cuando yo me casé Yo iba así igual Yo iba también igual A que mi esposo Haciera todo Hasta que un día Me dijo mi esposo No quiero que seas Como tu mamá Quiero que tú Te desenvuelvas De que tú vayas Y pagues biles De que tú vayas Y me dijo Sí, cierto Dice porque yo trabajo Yo no puedo salir del trabajo Y venir a pagarte un bill Tú tienes que aprender Y sí Y sí Sí me sirvió eso Hasta la fecha Hasta la fecha O sea Tiene Tiene uno Que perder el miedo Uno tiene que perder el miedo A muchas cosas A muchas cosas Por eso hay muchas personas Que viven con el miedo Y que viven como Como el que O si te dijeron De chico Tú no sabes hacer nada Tú eres un tonto Tú no puedes hacer nada En mi hogar Mi esposo y yo Nunca De los nunca Le hemos dicho O le dijimos A nuestras dos hijas Eres una tonta No puedes hacer nada No Eso quedó Prohibido En la educación Que nosotros le estábamos dando A nuestros hijos Meter esa palabra Eres un tonto No puedes hacer nada No porque Los niños se la creen Soy un tonto No puedo hacer nada No No cometas ese error De decirle a tus hijos Eres un tonto No sabes hacer nada Y tampoco le quites Responsabilidades A tus hijos No se las quites Enséñales Que dicen un huevo Porque no sabes El día de mañana Que mujer les vaya a tocar Enséñale A tu hija A trabajar Enséñale a tu hija A A lo que sea A clavar un clavo Enséñale Porque el día de mañana No sabes que clase de marido Les vaya a tocar Mi mamá Como les digo Quedó viuda Y yo era esas Bien machetona Que era yo De esas De que se suben los árboles Y cortan los árboles Con machete Y hacían pozos Allí andaba yo Sacando tierra Yo para todo eso A mi no se me dificulta Clavar un clavo A mi no se me dificulta Pintar A mi no se me dificulta Nada Porque mi mamá Me enseñó todo eso Yo fui la más chica De las mujeres Somos nueve En mi familia Gracias a Dios Todos vivimos Gracias a Dios Todos vivimos Y yo me crié Entre hombres Entre mis hermanos Y mi otro hermano Que sigue de mi Mis hermanos mayores Pues trabajaban Y luego se casaron Entonces yo fui La más chica Mi mamá decía Blanca Aquel árbol ya está muy grande Le puedes dar una Una cortada Si mamá Me subí Y andaba ya Cortando O cualquier cosa Si Por eso muchas cosas Que hay aquí en mi casa Yo las hago No es porque mi esposo No me ayude No No las hago Porque me gusta hacerlas Me gusta hacerlas Me gusta aprender Si no me sale bien Ok lo hago Y lo vuelvo a hacer Porque Porque así debe de ser Así debe de ser No debemos de atenernos Tanto al marido Ni al marido Tanto a la mujer Porque también Si ustedes saben El marido también Puede lavar sus calzones El marido también Puede lavar su plato Donde come El marido puede Limpiar el baño Puede sacar el bote De la basura La basura del baño Todo eso puede ser También el hombre No se le van No le va a pasar nada Si hacen eso Porque hay mucho machismo La mujer Tú has todo O sabes que Yo trabajo Tú aquí estás en mi casa Tú no haces nada Si supieran que nosotros Somos las que más trabajamos Y sin sueldo Y sin sueldo Que no nos pagan ¿Cuál es tu trabajo? Cuidar a tus hijos Es el trabajo más Más duro Y con mucha responsabilidad Cuidar a los hijos Tener tu hogar limpio Tenerle la ropa Tenerle la cena Todo Que esté bien Para cuando llegue El marido a trabajar Cene Se cambia Y se acueste Arroncarse De hecho Bueno Hay de educación Educación es educación ¿Verdad? Bueno Así a mí A mí me educaron Y así eduqué Mis hijas En mi hogar Somos 50 y 50 Somos 50 y 50 Yo no voy a traspasar A mi esposo Ni mi esposo Me va a pisotear A mí Somos 50 y 50 Él hace Lo que es de él Y yo hago lo mío Pero así Él me ayuda O yo le ayudo Así debe de ser Ahorita ya Antes era más Más dura la crianza Antes era más duro Los matrimonios Ahora no Ahora ya es Más diferente Más diferente Así debe de ser Bueno Espero no los haya Aburrido Con mi charla Con mi plática Pues esto fue lo que hice Y voy a seguir haciendo Arreglando mis blusas Bueno Pues nos vemos Para la próxima Se me cuidan mis niños Se me cuidan mucho Mis niñas Niños Va incluido niñas y niños No, no quiero decir Que las esté defendiendo Si ustedes son señoras mayores No, es de cariño Mis niños Mis niñas Bueno Nos vemos a la próxima Gracias Gracias porque se siguen Suscribiendo a mi canal Muchas, muchas gracias Dios mediante Y llegue a los mil ¿Verdad? Ay Dios mediante Y llegue a los mil Pero gracias a ustedes Por verme Gracias a ustedes Por apoyar ¿Ok? Bueno Dios me lo bendiga Nos vemos a la próxima Gracias por ver음 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!